Ganó el rechazo realmente aplastantemente, casi un 62 y pico por ciento de votos contra un 38 por ciento de votos. Es una ventaja realmente muy sorpresiva, por lo menos para lo que marcaban las encuestas hasta el día anterior. Y para hablar de esto, tenemos ya comunicado a nuestro compañero, colega, coordinador de Radio Popular Plaza de la Dignidad, esa radio que ha seguido la revuelta a pie de calle, y queremos que nos cuente un poco si le sorprendió el resultado. Marcelo Oses, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este tan importante medio de resumen latinoamericano, con tanta experiencia y contando tantas historias de nuestra sufrida América particularmente. Probablemente la cantidad de votación que tuvo el rechazo sí fue sorprendente, pero hay que considerar en esa situación que probablemente el voto, el nivel, la cantidad de votos que le dan esta superioridad aplastante, es de este voto obligatorio. Es un nivel impresionante de nuevos votantes, porque si consideramos el padrón, son creo casi poco menos de 5 millones de nuevos votantes respecto de las votaciones con mayor número de participantes anteriores. O sea, sobre 4 millones de nuevos votantes. Y probablemente ese es el nuevo votante que le dio este resultado aplastante. ¿Cuáles son las razones de que ese votante haya estado en el rechazo? Hay que estudiarla con mayor detención. Hay distintas razones. Probablemente el voto aprovista, digamos el voto reformista, de este facherío progre que se ha instalado durante estos últimos años, al alero de los viejos partidos tradicionales de la izquierda reformista. Ellos mantuvieron la votación que han tenido en las últimas elecciones, tanto en el plebiscito 1 como en la presidencial. Lo sorprendente fue que el nuevo votante, masivo, enorme, votó rechazo. Ese es el tema. Y más aún, que ese nuevo votante es de sectores medios y populares. Porque, como analizan, los sectores tradicionalmente ricos de la región metropolitana, que es donde se concentra la mitad de los votos, ya votaban concentradamente por las posturas ultraderechistas de antes. En un promedio cercano al 80% de la votación ya era ultraderechista. Ahí no tenían mucho donde más crecer. Simplemente el crecimiento en votos fue en los sectores medios y populares. Esa es la primera impresión que queda. Nadie sabía qué iba a pasar con esta obligatoriedad. Y la obligatoriedad le funcionó. Efectivamente, esta es la primera vez en la historia que tenemos voto obligatorio en un padrón universal. Esta es la primera vez. Por tanto, no tiene comparación con ninguna votación anterior. Y no es un gran triunfo tampoco del sistema democrático. Porque a punta de amenaza lograron que más del 80% de la gente fuera a votar con las consabidas amenazas de llevarlos a los tribunales de los juzgados de policía local con multas en dinero. Y eso obligó a que la mayoría fuese a votar como ocurrió. El resultado es algo a analizar con más profundidad. ¿Por qué ese voto popular se fue al rechazo? Y probablemente mucho de ese voto popular es un voto que estuvo dando pelea en la calle durante todo este tiempo. Y hay mucha expresión quizás ahí de descontento. De decir, no, yo no quiero ser parte de esto y no encontró mejor forma que votando rechazo. No anulando el voto ni aprobando, sino que su forma de canalizarlo fue a través del voto por el rechazo. Es decir, aquí no hay una ganancia de la derecha, de los sectores más conservadores, porque la realidad es la siguiente. No tienen estructura político-social en los territorios que hoy pasaron a ser mayoritariamente del rechazo. No tienen estructura social y política en esos territorios, los más populares, la derecha, los sectores que impulsaron esta opción del rechazo. Eso, por tanto, tiene más que ver con la propaganda propiamente tal. Tiene que ver con la capacidad de instalar ideas antipobres, antimapuches, antimigrantes, de cierto grado de terrorismo, de ideológico. Y, por supuesto, el progrerío aquí le hizo perfectamente el juego a la derecha, haciendo las políticas de la derecha. Por tanto, todos esos factores se conjugaron para que este sector, hablamos de más de cuatro millones de votos en un número de trece millones que votaron. Entonces, es un número muy significativo que apareció y rumpió en este proceso. Ahora, Marcelo, ¿puede darse, por un lado, que hay un sector, una franja de la población que sigue siendo de derecha y derecha pinochetista? ¿Puede darse eso también? Y, por otro lado, por lo que vos decís, hace pensar este voto rechazo, también un rechazo a la politiquería. Porque, evidentemente, el discurso de Boric y el de los partidos que están coaligados con Boric no terminan de convencer a una franja importante también de gente, y, sobre todo, gente joven y gente de las barreras populares, como vos decís, que han estado en este voto rechazo. Está claro que es un voto equivocado, porque lo ideal hubiera sido que fuera un voto nulo si estaba rechazando la partidocracia. Pero aquí también se ha dado. Acá se votó a Macri en su momento, también para patear el tablero de los partidos tradicionales. O sea, que hay una falta de conciencia política en ese sentido. Absolutamente. Hay una falta en ciertos sectores populares, sobre todo, y medios, de entender de qué manera tienen que expresar su opinión de repudio a lo que está ocurriendo. Y, claro, el voto nulo, es decir, el que se marginó del proceso es bastante escaso. Es bastante escaso. Muy, muy, muy disminuido. Incluso menos que votaciones anteriores. Y seamos muy críticos, muy autocríticos de esa situación. El voto nulo y el voto blanco, la cantidad que se excluyó de participar, es muy bajo. Realmente muy bajo. Entonces, pero ¿cuál es la evaluación que hoy día además tenemos que hacer? Un sector popular, sobre todo, votó en contra del gobierno. Votó en contra de las políticas del gobierno. ¿Y qué hizo este sector socialdemócrata durante todo este periodo? Fue tratar de invisibilizar los problemas que está trayendo esta crisis político-social, económica. Si uno piensa en lo que hicieron durante todo este tiempo, escondieron que hay una crisis. Escondieron que hay alzas. Escondieron que hay problemas de hambre y de miseria en muchos lugares. que la cantidad de gente que está viviendo en la calle, sobre todo inmigrantes de distintos países, es enorme en Santiago, en regiones. Y ese tema lo escondieron. Si uno ve todo su discurso, es el discurso de la copia feliz del Edén, como dice nuestra canción. Y era su discurso propagandístico exclusivamente centrado en el nuevo Chile, que iba a venir producto de la nueva constitución. Y no se hicieron cargo de los problemas. Es más, trataron de desligar toda la campaña por el apruebo del gobierno. De hecho, a Boric, que es el gestor de todo este proceso institucional, del salvataje a la dictadura piñerista, en la foto del 15 de noviembre del 2019, es Boric el que está. Él es el que puso la cara, al que los mismos partidos que después se suman, le dijeron, traidor, le dijeron que estaba llegando a acuerdos entre cuatro paredes con los partidos de derecha, los partidos de la concertación. Y durante todo este periodo, lo trataron de desconocer al gestor de este proceso. Escondieron a Boric, escondieron al gobierno. El gobierno no existió en el lenguaje propagandístico del apruebo. Entonces, se centraron en el nuevo Chile, no en los problemas, no en lo que ocurría. ¿Y qué hizo el rechazo? Fue acentuar los problemas, por supuesto, mostrarlo, mostrarlo, pero los que, evidentemente a ellos los que les interesaban, los de vandalismo, de delincuencia, de migración, el discurso antipobre, no los problemas reales de la gente. Y eso caló profundamente. Es decir, discurso como, necesito mi plata de las AFP porque estoy en problemas económicos, y si durante el gobierno de Piñera me entregaron tres veces parte de mi plata, y durante este nuevo gobierno se rechazó entregarme siquiera una vez mi plata, parte de mi plata, los bonos o las ayudas económicas durante la pandemia. Durante los gobiernos de, durante el gobierno de Piñera se entregaron en varias oportunidades a instancia de las mismas sectores reformistas. Y durante este gobierno los bonos, los apoyos estatales de los sectores más presionados por la crisis fueron casi nulos, míseros. Entonces, la percepción que hay a seis meses de iniciado en el gobierno de Boris es absolutamente negativa. Y probablemente una buena parte del voto se expresó en repudio al gobierno, en repudio a las políticas oficiales. y no, no solo por el tema de la nueva constitución. Entonces, se conjugaron, se conjugaron varios factores y son los que van a empezar a tener importancia durante el periodo que viene. Este, este es un gobierno que va a necesitar el salvataje absoluto de los sectores más fascistoides. No va a sobrevivir sin el apoyo del, de la derecha, de la concertación, de los sectores ultraderechistas. De hecho, hoy día, el presidente del PC dijo que tenían que llegar a acuerdos incluyendo al Partido Republicano, el más fascista de todo el espectro que, que participa legalmente. Porque saben que la posibilidad de que este, este gobierno, diríamos, terminó. A sus seis meses ya terminó. Ya depende absolutamente de la derecha, de lo que hagan otros. No tiene fuerza política ni social para sostener un proyecto que literalmente no existe. Lo escuchamos en marzo de este año, a pocos días de asumir el gobierno de Boric. De palabras de Manuel Vergara, padre de los hermanos Vergara Toledo, tres hermanos ejecutados durante la dictadura pinochetista, expresó claramente, este gobierno no tiene proyecto político desde el inicio del gobierno. Y hoy quedó peor aún. Va a tener que ahora sacar a varios de los personajes claves de la nueva izquierda reformista que son parte del gobierno porque ya no resisten, no resisten. Y a quienes va a incorporar a los sectores de la concertación, de la vieja concertación, si no le queda más que apoyarse en eso y co-gobernar con el parlamento. Ya lo dijeron hoy que la nueva la nueva etapa que se avecina políticamente va a tener como eje el congreso, el desprestigiado congreso chileno pasa a ser nuevamente la vedette porque necesitan estabilidad para un gobierno que desde mi punto de vista se acabó ayer, ahora empieza a ser manejado absolutamente si ya antes tenía poca posibilidad de maniobra y había demostrado claramente su intención de mantener las políticas neoliberales en lo económico y represiva hoy día no le queda más que ser marioneta total de los sectores conservadores fascistoides ahora esta esta idea que planteó ayer en el discurso Boric y que hoy varios conocidos dirigentes del progresismo chileno hablan de bueno hubo una derrota electoral pero no hubo una derrota política y vamos a ir camino a otra constituyente vos lo ves totalmente empañado ahí o sea realmente es como un grito que no tiene ningún sentido me parece es ninguno es ninguno lo que es más factible en este proceso institucional es que el poder se lo entreguen a los poderes constituidos particularmente el parlamento esta idea que planteó Boric hace tiempo de llamar a una nueva elección de convención tiene poco sentido tiene poco sentido hoy día la mayor parte de las declaraciones apuntan a que sea el parlamento el espacio donde radique el nuevo proceso constituyente y ya entendemos todos que ese es uno de los espacios absolutamente desprestigiado el más desprestigiado probablemente de la política chilena incluso más que la propia institución de la presidencia y y que y pero hoy día se sienten envalentonados el matonaje fascistóide se siente muy envalentonado con lo que ocurrió esperemos que que eso no no nos a nosotros desde el campo popular no nos amiglane hemos escuchado hoy día un montón de opiniones por supuesto ha sido un día de análisis bastante intenso a los sectores populares no nos puede amiglanar para nuevamente caer en la trampa de el bloque antifascista liderado por los socialdemócratas que es lo que hemos conocido en varias oportunidades en varios episodios históricos lo vimos hace poco con la elección presidencial y y lo que no puede ocurrir es que nuevamente volvamos a hacer el furgón de cola del reformismo con el cuento del fascismo que se nos viene encima alineando a las fuerzas digamos para avanzar en este proceso convencional porque esto de constituyente ya no va a tener nada la posibilidad cierta de llamar a un nuevo a una nueva elección de una nueva instancia es casi nula es un volador de luces y por otro lado van a tratar de buscar ciertos mecanismos que le permitan legitimar en alguna medida a este parlamento para que sea el poder que no va a ser constituyente literalmente ellos han insistido durante mucho tiempo que el parlamento de acuerdo a la constitución del 80 tiene poder constituyente y ahora volvieron con el mismo argumento o sea si ya es un poder constituyente nos dicen de acuerdo a nuestra legislación entonces va a venir todo este conflicto y creo de acuerdo a todo lo que hemos estado analizando que nuestra tarea es justamente intentar con las fuerzas que tenemos que no son muchas para ser efectivamente objetivo oponernos a todo este proceso que se va a iniciar una nueva fase de este proceso que va a hacer traspasar el poder a estas instituciones desprestigiadas para este proceso convencional y y además oponernos a hacer este furgón de cola del reformismo en esta línea que va a ocurrir en lo en lo concreto no hay ningún otro momento de protagonismo popular ahora entendamos que este proceso electoral que venimos viviendo desde el 2020 primero tuvo el objetivo de desmovilizar a los sectores que estaban en lucha desde el 2019 por otro lado instalar una nueva institucionalidad que se llamó convención representando digamos a un ente etéreo desconocido en nuestra tradición política y que venía a ser una una suerte de de poder que no disputaba a los demás que se le dio una tarea muy acotada dependiente del otro de los otros poderes absolutamente cada vez que tenían que hacer algo le tenían que pedir permiso al congreso es decir que hiciera una ley que le otorgara cierta facultad a la convención para hacer algo si eso de repente se nos olvida que siempre fue un poder una instancia dependiente de los poderes constitucionales tanto del gobierno como del del parlamento y esta y esta entelequia que que crearon finalmente fracasó aquí aquí lo que hay es un fracaso de los sectores de este progresismo bastante nefasto el proyecto progresista fracasó en un intento de instalarse como una fuerza que le daba confianza estabilidad a los sectores del poder económico ellos han planteado durante largo tiempo y eso ha sido su trabajo de decir nosotros podemos ser el factor determinante en la conducción política para mantener la estabilidad del orden neoliberal y en ese proyecto están fracasando está siendo más efectivo tanto la derecha nuevamente y los sectores concertacionistas se han proyectado mucho más efectivo llamó la atención que en plena campaña electoral hasta hace pocas horas estos sectores de la prueba no hablaban de lo que está ocurriendo en el sur o sea la aguda y brutal militarización por parte del ejército chileno y los carabineros contra el pueblo mapuche la detención de los liaitul padre e hijo es como que escondían todo eso en aras de un discurso progresista falluto diríamos nosotros cuasi mentiroso porque en realidad como vos decís el progresismo llegó a América Latina para aplanar las rebeliones sociales y populares ahora como ves que va a seguir este tema de lo que está ocurriendo con los mapuches porque está claro que Boric ha tomado partido por el piñerismo o sea en ese sentido o sea piñera reprimía a los mapuches y Boric ha aumentado la la apuesta incluso el aprobismo dejó de tener discurso hace mucho rato no solo en el tema mapuche cero discurso de realidad todo fue propaganda propaganda de del mundo nuevo de Bill Zipap todo fue propaganda de lo que iba a venir se desapegaron totalmente de cualquier descripción de la realidad con el objeto inclu toda su burocracia social y cultural las que se desplegaron en las calles no existió nada de la realidad fueron a imponer con sus actividades con todo todo un mundo nuevo pero no describiendo lo que ha sido tradicional del 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 mundo digamos de los sectores incluso social demócrata históricamente que parten de una realidad describiendo una realidad para cambiarla aquí no aquí jamás se describió ¿por qué? porque en este minuto todo eso le significaba de alguna manera una crítica a Boric al gobierno y entendían claramente que la ligazón entre gobierno y proceso convencional era muy estrecha aunque trataron de semanar por tanto optaron por no hablar durante estos últimos días como tú dices el frente a la detención de Héctor primero nada dijeron absolutamente nada en las campañas y lo venían haciendo desde que el gobierno en marzo puso por primera vez el estado de excepción vamos en siete veces en el gobierno de Boric que se impone el estado de excepción en el en el Gualmapu y Piñera en cuatro años lo puso diez veces o sea vamos cerquita de tener la misma cantidad de tiempo que Piñera tuvo ese a los milicos controlando el territorio eso esa es la realidad con una invasión militar en el territorio y sobre eso no hablaron no hablaron la detención de de Ernesto un joven menos no existió no existió en ninguna parte volvieron a la consigna de la bandera del folclor Mapuche y de los pueblos originarios representados en la convención sin ningún sentido real si uno piensa la la raigambre que tuvieron esos electos es nula o sea fueron electos con menos de mil votos muy pobre entonces uno piensa que su o sea su posibilidad de representar algo del del pueblo de la nación Mapuche es escasísima entonces la realidad de 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 ese proceso y de lo que de lo que enfrentamos ahora va a ser muy compleja evidentemente muy compleja vamos a a a tener a sectores eh progres incluyendo a los de la tradicional izquierda social demócrata como el PC y y otros sectores que fueron de la antigua unidad popular que tuvieron mucha raigambre social y que además siempre estuvieron muy ligados a las reivindicaciones populares hoy día están dejando un discurso teniendo un discurso absolutamente vacío vacío evitan cualquier crítica porque toda crítica en este minuto va a terminar rebotando en el gobierno evidentemente si hoy el tema económico el tema de como las alzas están golpeando eh a las familias más pobres es un tema que lo van a tratar de tratar lo van a hacer igual que como lo hizo la derecha y la concertación como un tema de subsidios estatales así va a quedar así lo van a tratar de solucionar nos eh hace pocos días atrás en estas publicaciones internacionales Chile nuevamente quedó a la cabeza del nivel de desigualdad el uno por ciento más del cuarenta y nueve por ciento de la riqueza es una cosa demencial tenemos a la familia Luxik teniendo un capital gigantesco ni siquiera la familia la señora más de veintitrés mil millones de dólares es una locura para un país tan pequeño y el nivel de concentración de la riqueza por supuesto que va a ir agudizando esta situación de contradicción con ese con esa esa concentración con respecto al nivel de pobreza que se va que se ha ido eh acrecentando o sea la crisis está tapada está tapada tanto por la derecha como por los poderes fácticos por el empresariado buscando y tratando de insistir que Chile va despegando nuevamente de manera económica entonces la situación en este minuto es bastante líquida diríamos nuevamente se reordenan las fuerzas los sectores que no les queda otra que avanzar hacia esa plena institucionalización en en cada vez más control de los sectores derechistas fascistoides y van a avanzar sin asco todo el progrerío y y los sectores socialdemócratas la nueva la nueva concentración o sea la concertación la vieja es parte ya de ese proyecto histórico con la derecha tienen un tiene un acuerdo de largo plazo y no le queda más a este sector que es minoritario si recordemos que este proyecto político electorero partió con muy poca fuerza el sector que representa al gobierno políticamente es muy débil depende de las de los apoyos que reciba de de los de otros sectores no tiene capacidad de moverse por sí mismo para que no quede para que no nos quede la sensación de de pesimismo es muy importante que los sectores populares más radicalizados que tienen un tienen una visión desde abajo sigan intentando en Chile y en América Latina en todas partes rearticularse organizarse porque son los únicos que van a dar cara y van a dar lucha contra el modelo de dominación así que a no decaer insistimos nosotros siempre que la lucha continúa desde abajo en todos los territorios y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano latinoamericano